El jinete más grande que yo conozco en la historia de Pellegrini, el hombre que recorrió el país, que comenzó allá por el año 84, 85, montando en una jineteada nocturna de Atlético, que más de cuatro se rieron cuando lo vieron montar, y que yo le dije, cuidado con ese chico. Cuidado que aguantó los imbronazos a un caballo de Jorge Iglesia, en basto y en cimera, siendo muy chiquito, tremendo. Y no le re, no le re en aquella oportunidad cuando lo veía por primera vez. Ya por el año 88, llegaba allá por Rivera, se me apareció en mi ranchada, yo andaba trabajando por allá, y fue muy aplaudido en las fiestas grandes de Arano, fiesta que convocaba 3.500, 4.000 personas, en un caballo pintado, Carlitos Reales se debe agarrar, posiblemente Héctor Rondó, lo perdió, de vicioso que fue, porque lo iba jineteando y mirando al público de la esquina, y a la última, en los últimos saltos, le cambió la vuelta y lo bajó. El público lo aplaudió, empezó a escribir su historia en micro. En el 93, yo fui invitado por el señor Siler, de la Federación Argentina, de tiempo de Gaucho a Cañuela, fiesta que convocó a 20.000 personas en el desfile, y le conseguí monta y así me acompañó el hijo, Nicolás Pazone y el ruso Alberto Silva, que por ahí debe estar y se debe acordar de esto. La gente lo aplaudió porque le dio tan pichón, y es peleando de las clinas, lo empezó a tener en cuenta la provincia de Buenos Aires, y empezó a caminar para el centro de la provincia bastante. En el 96, ya tenido en cuenta, junto a Narciso Aranzábal, hicimos tantos kilómetros los tres, fue al campeonato de la provincia de Buenos Aires, donde eran 12 montas en cada categoría, clina, grupa y bastos. Él fue por las clinas. En 3, 4 montas en bastos, estuvo punteando en la rueda de bastos también. Alguna de grupas, que completó 24 montas, nada más de las 36 que tendrían que ser en todo el campeonato, y fue un roche de oro, junto con un guarrión de Madariaga, allí en Mecochea, donde se consagró, tiraron la moneda porque era el único roche que había, y le tocó a Mingo Arriola, su campeón de la provincia de Buenos Aires, que no olvido nunca aquella noche cuando llegamos, ese recibimiento del Nico. Todos queríamos verlo en Jesús María, ¿no se dio? Sí, en el año 99, fue montada Santiago del Estel, invitada a Ojo de Agua, y allí, clasificaba, y iba donde todos lo queríamos ver, Jesús María. Jesús María, que las primeras noches lo vio salir espoileando, con un dos, fileteando, cobrando los primeros premios, y que se puso de pie, por ahí si está Juan Yus y Mónica, su esposa, lo recorrerán porque ellos estaban en esa tribuna, cuando se puso de pie la tribuna, para aplaudirlo, ante las tazones. Siguió andando caminos, en el 97, estuvimos a menos de los festivales grandes, también me quedaba para atrás, de nuestro país, Diamante Entre Ríos, donde clasificó, cuando entró a la final, y en la final no tuvo suerte, porque se le volvió el animal, pero no era nada poco llegar a la final, de Diamante Entre Ríos. Andó muchos caminos, de norte a sur de la provincia del país, cobrando por Cholechuel, por Ojo de Alba, por distintas provincias, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sacó muchos invitos a muchos reservados. Hizo una carrera, que lo llevó en un momento a cruzar el río, el río de la Plata, y allá en Uruguay, con el recado uruguayo, la cincha media panza, ese estreno cerrado adelante, que me había caizado en Inca, y lo dejó de gota abierta, castigando con el poncho. Yo creo, que esto es algo, muy poco de lo que podríamos decir, de Nicolás Cazone, con quien en el año 96, junto con Marciso Aranzábal, hicieron 26.000 kilómetros de jiletía. Nada más, ni nada más. El último viaje con el Nico, fue Diamante Entre Ríos, para el 2 de enero, que estábamos allí, cuando lo habían invitado. El hombre que entre los invitos que sacó, hay algo que quedó plasmado, y qué lástima, lo que ha pasado anoche con la lluvia, que acá en Amigo Rago, no puede hoy pasarlo, porque se han destruido todos los equipos, donde estaba plasmada, alguna de las mejores jileteadas, y aquel inolvidable, aquel inolvidable 11 de febrero, cuando le quitaba el invito, le quitaba el invito, pero diría yo que alguno ya se lo había quitado, pero que lo hizo galopear, jileteando los 42 segundos, nada más y nada menos, que al muñeco, de chiquito. Yo creo, que esto es algo, muy poquito de lo que podemos hablar, no voy a reiterar, pero sabemos que el rico de algún lado, nos está abriendo. Lamentablemente, Nicolás Tassone, nos dejaba, nos dejaba ya, por el año 87, no está entre nosotros, pero sigue estando en todos los riesgos de jileteadas, donde siempre se comenta, de lo que hizo, el Nicolás Tassone, y que fue banquizado allí, los narcisos avanzados, me lo puedo decir, que está acá presente, en Ayacucho, cuenta que también la teníamos calmada, en ese cidí, para pasarla, cuando, que era atado, en el palenque, de con el día, en las climas, en la rebelde, en la minimal, me rompe toda la bandacha, del lado de montar, del lado izquierdo, papeándolo, mi cuerpo a dos dedos, hasta los besos, blanqueaban los besos, dijo, yo monto igual, monté y que graba el segundo promenio, tremenda, jiloteada, ahí quedó, el gringo de fierro, cada dos gringos, este humilde, locorratorio, para su familia, y yo los voy a invitar, a todos ellos, ya que la gente, la sociedad rural, hoy los va a descubrir en la placa, esto es paradójico, invitamos a ayudar a Víctor, a Omar Sol, y a su familia. Queremos, de alguna forma, dejar plasmada, la sociedad rural de Pellegrini, el campo de Doma, a partir de ahora, no quizá con el nombre de Nicolás, pero sí, para que todo el mundo, que pase por este lugar, lo recuerdo, como la persona excelente que fue, y el domador tan montado, a que todos vamos a recordar. Yo quiero invitar a mamá, los hijos, los hermanos, todos. ¡Gracias! 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 Llegó a hacerlo galopiar al muñeco de Aguilera! La cosa fue en Curarú, Domingo 11 de Febrero, estaba el ambiente campero con distintas opiniones, él confiaba en sus garrones, el tropillero en su pingo, mi fe la puse en el gringo y en la fuerza de su brazo, si pegaba tres lazasos se iba a rocinar el pingo. Después de un previo paseo, de jinete y reservado Estaba el padrillo amarrado con su figura imponente El gringo humilde, valiente, como sabemos nosotros Despuela, devota y potro, espera revenca en mano Pa' toparse mano a mano como había pasado con otros Y se acaban las palabras, ya está el hombre enorquetado Contra la grupa firmado pa' que se saquen las ganas Sin tiempo de jineteada no había cencerro o campana Y se observa el cabezazo que lo pide el montador Y se corrió el atador y ya se sintió enlazazo Salió fuerte el pingoguazo como ensayando una treta Pa' volverse y con la jeta, probarle la fuerza al brazo Pegó un tremendo botazo y se sentó en los garrones Pero Baquiano Tazone le entregó cuerpo y las riendas Pa' seguir en la contienda y mostrar sus condiciones El público entusiasmado dentro del campo se mete Pa' rear padrillo y jinete con sombrero, ponchos, brazos Se veían los lazazos de Tazone jineteando Y el padrillo martillando al encontrarse vencido Salió al galope tendido por la costa disparando Así cayó aquel mentao como cosa de otro mundo Cuarenta y dos los segundos que anduvo el hombre montao El público entusiasmado a Tazone ovacionaba Y el gringo que comentaba en una nota campera Que le daría la revancha al muñeco de Aguilera Y el gringo que comentaba en una nota campera ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.